El presidente Mauricio Macri estuvo en la bolsa de comercio donde presentó el BIMA y también ratificó que el gobierno realizaría las medidas, las reformas que tiene pensado realizar en los próximos meses. Lo hice sobre tres ejes. El primer eje tiene que ver justamente con el equilibrio fiscal, el de esterrar la inflación, el de tener un gasto público inteligente y el de bajar los impuestos. Porque el nivel de impuestos que tenemos en la Argentina es inédito en nuestra historia y nos ha llevado a tener uno de los peores sistemas impositivos del mundo. Y si hay alguna duda, hay un número que lo pone definitivamente de manifiesto. La Argentina ha caído al puesto 124 entre 143 países en los niveles de inversión que tuvo el año pasado. Entonces eso requiere que todos entendamos que en esta búsqueda del crecimiento hace falta la inversión, la inversión que nos lleva al empleo y el empleo es el que nos va a ayudar a derrotar definitivamente la pobreza. Y justamente el segundo eje es ese. A crear reglas de juego, que estamos trabajando con el Ministro Triaca, inteligentes, que se asemejen a otros países de la región y del mundo para que creemos empleo privado formal de calidad. Que no sólo sacar a los argentinos de la pobreza y a la clase media le permitirá proyectarse, sino que va a generar algo que para mí es esencial y creo que para todos. Es darle la oportunidad a los argentinos de elegir libremente. La gente puede elegir cuando no sólo tiene capacitación, sino que tiene acceso a un buen trabajo. El tercer punto, el tercer eje, es el eje de la República y la calidad institucional. Ahí los convoqué a fortalecer la República, mejorar la calidad institucional, a partir de un elemento central que mi gobierno se ha comprometido desde el primer día, que es poner el Estado al servicio de la gente, no más al servicio de la política. Eso significa incorporar tecnología al Estado, gobierno abierto, acceso a la información pública, y que cada argentino sepa qué se hace hasta con el último peso de impuestos que todos pagamos. Esa es la forma que nos acerca también de esterrar otro mal de la Argentina, que es la corrupción. Y también les propuse una mejora en el funcionamiento de la justicia, y una mejora en los sistemas electorales y la organización de los partidos, simplificando la vida de la gente y simplificando la relación de la política con la gente.